¿Cuál es el proyecto de reforma constitucional? La ley para convocar a la necesidad de la reforma, porque como ustedes saben, la reforma no la hacemos los senadores y los diputados, sino que lo que nosotros hacemos es la ley para la cual se pueda convocar a elegir los constituyentes que finalmente hagan la reforma. Habíamos coincidido que tenía que ser de consenso, porque las reformas constitucionales no pueden ser para un gobierno, para un partido, para un momento, sino que es para que todos los argentinos podamos funcionar mejor y resolver mejor nuestros problemas concretos de salud, de educación, de vivienda, de trabajo. Y entonces, lo último que hice, el tercer trabajo que entrego, es ordenar todas las ideas de estos últimos 10 años de los distintos sectores. Se hizo una ley que no es mi ley, sino donde creo que están los consensos los argentinos, y que incluye la incorporación de un principio tan importante para la vida de la gente, de la seguridad, como es el derecho de habeas corpus, los principios de la defensa del medio ambiente, que es realmente un derecho, sobre todo de las nuevas generaciones, que tienen derecho a vivir dentro de 50 años en la tierra, ¿verdad? Y en la parte operativa, una serie de modificaciones. Una son reformas, la posibilidad de hacer reformas parciales, como tienen algunas constituciones de otros países, inclusive en nuestro país, en mi provincia, se ponen a hacer reformas parciales, lo cual no obliga a una convocatoria, a un tema tan complejo. Y después en el tema mejorar el funcionamiento de la justicia, aumentar notablemente el tiempo de funcionamiento del Parlamento, para que tenga más iniciativa, achicar el mandato de los senadores de 9 a 6 años, me parece que en el mundo moderno son demasiados los 9 años que tenemos, y achicar el mandato de presidente de la Nación de 6 a 4 años, permitiendo una reelección. O sea que serían 4 años con una reelección, y garantizar la elección directa de senadores y de presidente de la Nación, que me parece que es algo que también la gente está esperando. ¿Qué piensa que la gente espera de Bordón como una esperanza, Bordón como posible futuro candidato a presidente o futuro presidente? ¿Qué es lo que la gente está necesitando que le falta hoy día con esta estabilidad económica, con un presidente Menem que tiene cierto eco y cierto apoyo todavía en la media de la ciudadanía? ¿Qué es lo que puede esperar de Bordón como algo superador? Bueno, en los justicialistas creo que esperan a alguien que realmente tenga convicción en la filosofía del justicialismo, en nuestra cultura argentina, entonces en la capacidad de armonizar la libertad con la justicia social, una democracia pluralista y participativa, pero que esta fe en el justicialismo signifique también una vocación de permanentemente estar dando respuesta a los desafíos modernos. O sea que esté orgulloso de sus aciertos del pasado, de un justicialismo capaz con humildad de reconocer nuestros errores, pero sobre todo capaz de marchar hacia adelante y resolver problemas nuevos. Lo segundo que espera la ciudadanía es que desde las convicciones nuestras realmente tengamos una actitud de respeto, unidad, de convivencia con todos los sectores políticos, sociales. Y en el plano concreto de la acción, creo que se esperan como un crecimiento de la conciencia, de la madurez de la gente, un aumento de la transparencia en la acción de gobierno, metodologías más participativas, tanto para preparar el plan de gobierno como al momento de gobernar. Y por último, la capacidad de defender la estabilidad económica y política, pero proponiendo un proceso de cambio y de modernización que permita resolver demandas sociales que hoy hay, déficit en lo educativo, en lo tecnológico y un sistema productivo que desde la equidad y sin perder la estabilidad nos permita crecer para todos los argentinos, sean el dueño de una empresa o el más humilde de los trabajadores, vivan en la capital federal, en la industria, en la zona suburbana donde hay tanta industria, en el Gran Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, o en La Quiaca, o en Tierra del Fuego, o en Mi Mendoza. Creo que esto es lo que está esperando la gente, no es soplar y hacer botellas, exige un gran trabajo, por eso, si bien es muy pronto para una campaña electoral decir votennos, nos parecía que no sobraba tiempo para preparar un programa de gobierno serio, donde la gente se sienta dueña, donde nos ayude a hacerlo en cada rincón del país, ¿no? El tema de la corrupción y la justicia también es hoy día algo que la gente necesita reivindicar, ¿no? Esto es fundamental. Usted insiste en que no le tiene miedo al tema de la reelección del presidente Menem, y que usted igual se larga a las presidenciales del 95 con o sin Menem, ¿no? Sí, sí. No porque en la soberbia, si yo le gano a Menem, a mí no me gana nadie, yo no creo en esas cosas. Me tengo mucha confianza, lo normal en mi vida ha sido ganar siempre las elecciones, producto del trabajo, no de augurar triunfos, sino que yo digo esto, por un lado porque me tengo confianza, pero por otro lado porque creo que los afiliados quieren tener una propuesta superadora. Y bueno, después pueden votar esta o no votarla, pero es bueno para el justicialismo tenerla, y yo estoy sin especulaciones, esperando ver qué pasa, si hay reelección o no hay reelección, trabajando para plantear esta propuesta superadora. Ahora, ¿cuál es la mejor según los justicialistas para el futuro? No lo voy a decir yo, yo no tengo el peronímetro en el bolsillo, para eso tenemos democracia interna y van a votar los afiliados, y a mí me gustaría además que las internas fueran abiertas, como ya lo estamos haciendo en nuestra provincia, para que el futuro candidato no solamente sea un hombre de convicciones justicialistas, sino también que mire de frente a toda la población y trabaje desde el justicialismo para todos los argentinos. Pasaron las internas justicialistas del domingo, Duarte se vio evidentemente fortalecido, pero el lunes hubo una reunión en La Plata muy importante, algunos hacen una lectura más allá de lo que fue en sí la reunión, otros dicen que fue nada más para, en términos cordiales, avisarle al gobernador que Bordón empieza a caminar la provincia. ¿Cuál es la verdad de todo esto? La verdad es que nosotros habíamos dispuesto comenzar a trabajar en la provincia de Buenos Aires después de terminadas las elecciones internas. Teníamos y tenemos una invitación para dar una conferencia en la Universidad de La Plata el día jueves y tener varias entrevistas de carácter político, y el día viernes habíamos ya planificado la visita a San Martín, y en todas las provincias argentinas siempre nos ha parecido de respeto al pueblo visitar a sus máximas autoridades, a los gobernadores. Yo diría que en el caso del gobernador Eduardo Osvaldo esto tiene una doble importancia, no solamente la formal, sino que nos conocemos hace muchos años y mutuamente nos tenemos un gran afecto personal y un gran respeto político, así que para mí tenía un doble interés, como el jueves estaba recorriendo la provincia, me llamó el lunes a la mañana a mi domicilio particular, yo estaba trabajando en Mendoza y me pidió la posibilidad de almorzar el martes porque él el jueves no estaba, así que con mucho gusto nos reunimos y tuvimos realmente una reunión excelente por los temas que tratamos, pero además de una actitud de gran amplitud por parte del señor gobernador. Eduardo, usted sabe que muchos intendentes del Conurbano, incluso concejales y dirigentes políticos del Gran Buenos Aires respiraron aliviados cuando Dualde lo recibió el pasado martes, como que estaba avalado, de alguna manera legalizado su posibilidad de recorrer San Martín y el Gran Buenos Aires. Ahora, esto viene a cuenta de saber si usted piensa que cabe la posibilidad de una fórmula Dualde-Bordón para el 95, si usted aceptaría ser vicepresidente de Dualde. Mire, no creo que ni Dualde esté pensando en ser vicepresidente de Bordón, ni Bordón en vicepresidente de Dualde, tampoco esto tiene que ser visto como ningún tipo de aval personal del doctor Dualde a mi candidatura, sino como el respeto y el aprecio que dos dirigentes políticos se tienen y el pleno ejercicio de la libertad interna, es el que nosotros practicamos nuestra provincia, es el que el doctor Dualde, sabíamos que lo hacía, pero nos ha ratificado que él practica, así que en esto no ha habido ninguna conversación de este tipo, obviamente esto no quita que en el desarrollo de... Gracias. 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 Gracias.